Ya estamos en el mes de agosto y en pocas palabras el tiempo vuela. Estamos a escasos meses de las fiestas de fin de año y carnavales. Y conociendo los sucesos acontecidos en el último carnaval y su organización, pues quisimos saber si se está pensando desde ya en la organización para que no pase lo mismo. Las excusas y la búsqueda de responsables. Bueno, en realidad yo nunca me he escudado frente a nadie o detrás de alguien. Siempre he dado la cara a todos los problemas que el municipio tiene y reconociendo lo que está mal o reconociendo lo que yo todavía no haya podido resolver. Se dejó de lado una conducta irregular que se estaba viniendo manejando por parte de muchas administraciones, donde lo que se hacía era conseguir recursos prestados. Incluso tengo entendido que algunos administradores que me antecedieron todavía adeudan a nivel personal esos recursos. Lo que no quise hacer yo como administrador era desviar recursos para poder pagar al principio del año, como siempre se había hecho años anteriores a la administración nuestra. En los años anteriores que yo manejé la administración, sí los recursos estuvieron disponibles, pero este año empezó a acrecentarse un déficit presupuestal muy grande en materia de que poco a poco la población no nos ha ayudado como debe ser o una parte de la población en materia de cancelar sus impuestos de industria y comercio, impuesto predial, que es lo que daba ese movimiento para poder pagar los primeros días de enero. Bueno, préstamo o no de recursos de otros administradores para cumplir con esta organización o la falta de recursos del recaudo de rentas es otra cosa. De todos modos, se debe cumplir con esta fiesta tradicional y se las debe organizar bien. Entonces, ¿qué va a pasar con los carnavales que se avecinan? Por ahora ya tenemos presentado un proyecto en el Ministerio de Cultura que espero, con nuestra capacidad de estar pendiente de esas cosas, pueda ser aprobado. Podríamos estar recibiendo aproximadamente 50 millones de pesos adicionales para carnavales, que serían suficientes para cancelar y tener garantizada completamente la parte de premiación de todos los artesanos. También he escuchado por allí que hay una propuesta interesante, conocida como Fortaleza Venteña, que tiene la intención de coadyuvar a todas las entidades estatales del municipio, principalmente la administración municipal, para encargarse de buscar también recursos, de poner al servicio del municipio su capacidad de gestión. Y creo yo que eso va a garantizar que tengamos una mucho mejor actividad de carnavales, propendiendo a que hacia el futuro, un futuro muy cercano, pueda tener la independencia que necesita, como sucede en ciudades como Pasto, que son ejemplo en materia de carnavales, precisamente porque tienen su independencia administrativa y financiera, que les permite dedicarse de manera exclusiva a ese tema. Cabe recordar que estas ideas ya fueron planteadas por las mismas personas en otros años a esta administración, pero no fueron avaladas. Eso sí, si el señor alcalde la tiene en mente, digamos que es grato, porque es una opción que serviría para salvaguardar los carnavales como él mismo dice. Según Fortaleza Venteña, se puede empezar a trabajar con buenos frutos. Nosotros no nos hemos sentado a hablar con el señor alcalde. Esperamos en estos días, nosotros ya hacer una mesa de trabajo con él, y así como hicimos la cultura tono, o sea que en pocas palabras, nosotros gestionamos cantidad y cantidad de recursos para poder traer un grupo de 50 personas que engalane el 20 de julio, y con apoyo de una u otra manera de la Casa de la Cultura, sacamos adelante un evento. Lo que sí es claro para Fortaleza Venteña es que este año es muy difícil empezar una organización como se pretende, pero ellos le están aportando al carnaval con un objetivo hacia futuro. En este momento se puede decir que es tarde para carnavales, se puede decir que es tarde para carnavales, porque pues imagínate, vamos a mitad de años, no contamos con recursos hasta el momento, no les podemos hablar a los artesanos de que vamos a tener un aporte económico para ellos. Fundación Fortaleza Venteña, lo primero que se ha trazado es el hecho de llegar a las instituciones educativas como ejemplo, lo que yo te hablaba, del aporte de los 100 pesos por estudiante, pero asimismo llegar a cada una de la comunidad venteña, de que si nosotros somos conscientes, de que si nosotros no aportamos y no ayudamos, es más, nosotros tenemos un eslogan que dice sé parte del cambio en la cultura. Estaremos pendientes a esta organización, ojalá estas iniciativas que nacen de la gente que le gusta estas manifestaciones culturales se puedan afianzar hacia futuro para una buena organización del carnaval y no tengamos que ver a nuestros artesanos y artistas detrás de uno u otro sin saber qué va a suceder y sería aún peor tener que ver a nuestros artesanos mendigando por un pago de lo que ellos hacen y que a la postre es lo que engalana esta fiesta. ¡Gracias!